¿Cómo sientes que te queda por experimentar? Ay, la vida entera y de todo. Ay, me meo, bueno, Odi. Espérate, como te queda la vida entera, cuéntame de tu infancia. Quiero saber de tu infancia. ¿Cómo fue la infancia de Odi? Ay, mira, era ahora donde me va a llevar. Claro, porque tú tienes tus seguidores, sabes que tú estás aquí, quieren ver quién es Odi en el fondo. Tú me preguntaste cómo es mi infancia cuando me contaste. Nada, perdóname. Sí, pero tú no me contaste que te escondías en las escaleras después de tocar las puertas. Cuéntalo, cuéntalo. No, mira, un muchacho normal de un pueblo, nací en Jaúl Grande, Matanza, y creo que como ya cuando tenía siete o ocho años yo sabía que no quería vivir en Cuba, y yo me sentaba en un parque y miraba la revista People in Español, que en aquel momento era Armando Correa, era el redactor principal, y yo soñaba con trabajar cerca de los artistas. Yo creo que eso fue lo que influyó, porque logro recordar quién se separó, en qué momento se casó, con fechas y cosas, que es muy bueno cuando te toca trabajar con el mundo de la farándula, de el espectáculo y todo eso. ¡Qué perro! ¿Cuándo supiste que eras homosexual? Desde siempre, yo no tuve duda. ¡Ja, ja, ja, ja! De tu razón, claro. Una cosa iba con otra. ¿Cómo fue cuando tomaste ese paso, como de decir públicamente que eras homosexual? ¿Tuviste apoyo de tu familia? Mira, como cualquier familia cubana, en la época también fue un poco más complicado, ¿no? Porque la sociedad cubana es machista, pero ha ido cambiando. No porque ha querido la sociedad, sino porque el mundo ha adelantado. Entonces, hoy en día, que la gente ve en redes sociales que cualquier se pone peluca y todo, es más fácil en estos tiempos. Pero en el mío, ser homosexual era una cosa que como te denigraba y o te asociaban a ciertas enfermedades o a personas que no querían trabajar o algo así. Pero yo siempre he sido una persona decidida. ¿Sabes qué? Cuando quieres algo, tienes que hacerlo y no importa que el mundo te diga que no. Y yo cuando ya decidí salir del clóset, como se puede decir, que nunca estuve en ninguno, fui muy claro y preciso con eso. Al principio, obviamente, mi familia te quiere, pero como que lo sufren, ¿no? Y yo dije, bueno, la mejor forma es que yo me comporte como yo creo que debo ser y ya el tiempo permitirá eso. Páramo esto aquí, que este montón necesita gasolina. Dream by, mozo. Dream by, mozo. Me quedé en la palmitar porque usted va a hablar sobre el clóset. Es un colo. Ya hubiera cerrado ahí. Es un tipo de una cosa rota. Continuamos con Jody. Yo quería preguntarte, mira, referente, por ejemplo, a este tema que estábamos hablando. Acá tenemos a los muchachos preparándole el trajito. A ver, así. Él es más criado de aquí de la casa. Pero bueno, referente a este tema que estuvimos hablando al inicio, de las polémicas en redes sociales, etcétera. ¿Tú crees que eso es lo que más venden en estos momentos en las redes sociales? No, lo que pasa es que hoy en día hay muy pocos creadores de contenido. Cuando las redes sociales comenzaron, tú tenías que ser creativo. Y a partir de ahí, tú te destacabas. Después de pandemia, cuando vino TikTok, que pasaron de hacer los contenidos de baile y todo, que me acuerdo que yo empecé a seguir en ese tiempo, vino más fácil estar en polémica y discutiendo que te ponerte a crear una idea y hacer el contenido. Entonces, obviamente, yo te voy a decir una cosa. En el mundo de marketing, el que siempre está en polémica, te van a ver 500, pero no está interesado en ti porque le estés recomendando algo ni nada de eso. Y en el mundo de contenido, el día que no te fajes, no te van a ver. Por eso prefiero a la gente que crea contenido porque siempre tienen su engame o tienen la gente que lo siguen porque sabe que lo que hace les divierte. Y otra cosa que es muy importante. Lo que pasa es también que están cogiendo el lado más fácil, que es abrir una cámara, hablar y fajarse. No se están sacrificando, no están creando un contenido para la comunidad, un contenido donde la gente se puede sentir identificado. Y por eso es que se van por lo más fácil que fajarse y no es lo más correcto. Sí, se ha vuelto un solar. Así mismo. ¿Cuál crees que sería la mejor manera de alguna persona enfrentar una polémica? Quizás no lo buscaste, pero llegó a ti una polémica. ¿Cómo crees que debería enfrentarse? Bueno, en televisión, cualquier publicista te dirá que en ese momento es mejor poner un comunicado y no contestar. Si tú quieres, porque tú lo crees así, o tu equipo de trabajo, si eres un artista, determino que lo hagas, deberías cambiar ese equipo de trabajo y buscar otro. Porque las polémicas tú nunca dejes responder, porque lo que le estás dando es la oportunidad al otro de hacer réplica y seguir y seguir. Por ejemplo, en el caso de muchos famosos que vemos que se separan. Y hay muchísima polémica alrededor de ellos, como con una infidelidad, etc. Lo que haces es poner este comunicado que me explicas. Sí, puedes poner el comunicado o esta nueva generación como Shakira que facturó con su divorce. Es muy inteligente. Es muy inteligente. ¿Te has buscado alguna vez alguna enemistad trabajando en este medio? Mira, siempre trabaja en donde trabaje vas a tener una enemistad. Porque cuando tú llegas queriendo ejercer un cambio o abrirte camino o queriendo mostrar lo que tú tienes para dar, eso a todo el mundo no le cae bien. Pero lo importante es tú seguir tu camino y ya. Mencióname a alguien que te tocó entrevistar en algún momento de tu carrera y que te puso realmente nervioso. Lo mismo para bien que para mal. Chica, me ha pasado con varios. Generalmente de reggaetoneros cubanos. Porque no saben hablar. Entonces, como que a esa hora tú tienes que estar inventando que le vas a preguntar para poder tratar de que se luzcan, ¿no? Porque para las personas que tienen tabla, como decimos en televisión, es más fácil ser elocuente con una pregunta de la persona que te está entrevistando. Y es complicado porque imagina, tú estás de este lado haciendole preguntas a una persona y no sabe hablar, no sabe lo que te va a responder y tú dices, ¿cómo quedo yo? Tienes que hablar más tú que quizás la persona que la entrevista es tú y es un monólogo. Yo pregunto y yo mismo me respondo. Tienes alguna anécdota graciosa o alguna vez algo fuera de lo normal que te pasó en alguna entrevista. Ay, sí, sin duda, me ha pasado con varias, pero dos que recuerdo con mucho cariño es con Newka Marcos y con Laura, la hermana de Thalía que hace poco estuvo aquí en la ciudad. Me encantó las cosas que me pasaron con ella en Camerino. Muy bien. Cuéntame una anécdota. Exacto. Bueno, Newka, que casi se encuentra delante de mí. Bueno, hablando de eso, ¿tú nunca has estado con ninguna mujer? No. Uy, tú eres pájara, pájara. Dios mío, qué fuerte. ¿Qué tú le recomiendas que pruebes? ¿Qué vas a recomendar? ¿Qué dice que no? No lo recomiendo, pero quise saber, porque no lo sabía. ¿Y con la hermana de Thalía? Con la hermana de Thalía me encantó. Siempre la vi, porque tú sabes que en Cuba se veía mucha televisión, ¿no? De los paquetes. Y yo la veía así, tan ruda, tan agresiva, sus personajes de malo. Y cuando la conoces, te das cuenta que es totalmente lo contrario. Y ahí es donde tú dices, qué buen papel ella hace cuando hace sus personajes. Laura Zapata. Laura Zapata. Me encanta. ¿Qué ha significado para ti Siéntese Quien Pueda? Siéntese Quien Pueda es un proyecto de Univision increíble. Es un nuevo formato en estos tiempos que es tan necesario. Y le guardo un gran cariño, sin duda. Le tengo un gran cariño. Es el proyecto que estoy ahora, actualmente. ¿Qué estás haciendo en ese proyecto ahora? Hago toda la parte digital, de segmentos digitales, entrevistas, y también me encargo de lo que es la creación del contenido. ¿Y tienes algún proyecto que venga, que se esté cocinando por ahí, en el que vayas a formar parte? Tengo varios. Tengo varios. Tengo un reality en México que Hoyacito es posible candidato. Tengo un segmento con Hoyacito que no hemos terminado de grabar, que hay que empezar ya. Que tenemos dos capítulos nada más. Tengo muchas cosas. Siempre estoy creando y, bueno, viendo qué procedo, qué no. Y, Abel, y hablando sobre esos dos temas, ¿dónde te gustaría trabajar más? ¿Dónde te gusta trabajar más? ¿Redes sociales o televisión? A mí me gustan las dos, sin duda. Lo que pasa es que televisión tiene magia. Redes sociales tienes un contacto directo con la gente. Exactamente. ¿Eres de las personas que opinan que quizás las redes sociales en algún momento ya como que suplanten por completo la televisión? No, eso no va a ocurrir porque un ejemplo claro ha sido la Casa de los Famosos México. Ha tenido un rating increíble. Lo que les toca a los productores es crear nuevos formatos, nuevos contenidos porque en redes sociales vemos programas a menudo diarios y no son buenos, ¿me entiendes? Entonces es lo mismo que en televisión. Es ser creativo y saber lo que quieras. Un chisme, quiero que me cuentes. ¿Dónde generas más billete? ¿En redes o en televisión? Cuéntamelo todo y me exagérame. Bueno, en la calle 8 con un trapito y un pomo de agua. presa pájaro! Bueno, y vamos todas y hoy en día todo el mundo trabaja ahí. Yo soy, yo soy, yo soy pública. Pero bueno, no, es la guzba, tiene que decirlo. ¿Dónde generas más? Eso depende mucho de las temporadas. En redes sociales hay tiempos que te pagan mucho mejor o hay proyectos de televisión que también te pagan mucho mejor. Sí, pero tú tú la más en las redes. Yo te conozco más caridad. Qué mala eres. ¿De dónde te inspiras? O sea, ¿de dónde sale toda esta creatividad? Mira, nada, veo algo cotidiano y ahí ya surge la idea. O sea, quizás no te viene alguna idea a la hora de producir un reality como de cosas que ves que pasan a tu alrededor y tú dices, bueno, sería bueno probar a alguna persona que se someta a esto para ver cuál es su reacción. No sé si me explico. Sí, mira, la realidad siempre supera la función. Si tú te pones a mirar todo lo que está a tu alrededor y así tú lo sabes porque él crea muchísimo contenido y prácticamente todo es de una vivencia o un recuerdo, ahí tú puedes crear un contenido de valor que tú sabes que va a llegar a la gente porque es lo que le pasa a menudo a muchísimo. A la hora de crear un reality eso es lo primero que tú tienes que buscar, cómo llegar a la gente para que estén pendientes y más en televisión que dependes de eso. Odin.